Hola Y tu olvida no sabe mentir Si no, si en mi caso continúa, si Si no me ama, es mejor partir Desde hace tiempo ya nadar es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podrá jurar Cuanto te quiere y te quiere todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Y si no, si atrás no sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me insistí No me voy a perderte Me he decidido a ni olvidarte Porque me fallaste Y ahí le va mi reina Cristian Nodal Eso Desde hace tiempo ya nadar es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré marcha atrás, me será fatal Adiós amor Adiós amor, yo no fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste por mí Me hiciste creer Como duele perderte No quisiera olvidarte Porque me fallaste ¿Por qué? Porque me fallaste Porque me fallaste ¡Y porque me fallaste!